6 dividido por 5, aquí 6 no es menos que 5, por lo tanto con 6 5 multiplicado por 2 es 10, pero 10 es 6, por lo tanto otro número 5 multiplicado por 1 es 5, 5 no es más que 6 6 menos 5 es 1, no es un número que se queda 5 multiplicado por 2 es 10, 10 no es más que 10 10, substract es 0, 0, therefore finish here finish 10 15 15 15 15 16 17 16 17 20